¡Buenos días! ¡Buenos días! Pero, indiquennos un poco sobre, pues, esta obra que ustedes hoy andan promocionando. Muchas gracias por el espacio que siempre nos brindan y muy contentos de celebrar, pues, la temporada. Estamos anunciando los últimos fines de semana de Marica, escrita por Lucero Millán, dirigida por ella y actuada por este tu servidor. Bueno, ¿y por qué, pues, lleva ese nombre? Marica, yo creo que mucho al escucharlo se preguntan, ¿por qué, Marica? Bueno, buenos días también y muchas gracias por el espacio. Al principio la obra tenía otro nombre, cuando yo la estaba escribiendo le había puesto un son en el corazón, pero no me sonaba, es decir, no tenía la garra, la fuerza y de pronto se me ocurrió que podía ser marica, porque además está mucho más asociado con el tema de la obra, como el tema es la homosexualidad y la idea es que la gente se acercara un poquito a ese sentimiento que sienten los gays cuando en la calle de manera despectiva les gritan ¡Marica! Cierto. Entonces dijimos, no, pues qué manera, mejor manera de cómo llamar un espectáculo como este. Entonces ha funcionado muy bien porque no te deja indiferente el nombre, o sea, te acerca a la temática, pero al mismo tiempo puede generar un, decir, qué fuerte el nombre, pero te hace que le pongas atención. Ahora, digamos, cuál es el trabajo, o digamos, el personaje que hace dentro de esta obra, cuál es su función, tal vez nos explicas un poquito porque vos sos el que hace, el actor, pues digamos, de esta obra. Sí, es un unipersonal donde establezco seis roles, seis personajes, uno que es el que cuenta la historia porque Marica es la historia de Jacinto, un gay que tiene un shop, un café concert y a partir de ahí cuenta sus anécdotas más significativas. Entonces presenta a la madre, al padre, a su abuela y a su novio. Entonces es una, son como varias historias dentro de ese espectáculo y bueno, me tocó interpretar a Jacinto. Me imagino que pues esperando ustedes que tengan pues una buena aceptación al público, tal vez nos dicen un poco los días que se va a estar realizando pues esa presentación. Bueno, en primer lugar ya la obra se estrenó, ¿verdad? Hace el 3, si no me equivoco, el 3 de junio y la aceptación ha sido extraordinaria, es decir, hemos tenido prácticamente llenos todas las funciones, ha sido ovacional la obra, o sea que mil gracias público que siempre acompaña todas las obras que con todo el profesionalismo y el cariño le entregamos al público nicaragüense. Y bueno, todavía quedan estos 3 fines de semana más del mes de julio, empezando por este 8 y 9 en la sala de teatro Justo Rufino Garay, que para los que todavía no la conocen, aunque son muy pocos los que no la conocen, queda de Montoya, 3 cuadras abajo, 20 barras al lago, contigo al Parque Las Palmas a las 7 de la noche y tiene un costo general de 300 Córdobas. Así que viernes y sábado próximo, o sea, 8 y 9 y luego los siguientes 2 fines de semana y ahí cerramos temporada. Así que aquellos que no la han visto, no se la pueden perder. Importante, tal vez, pues nos comenta también un poquito más sobre, pues, esa motivación, ya una explicación con esto, pues, de por qué, marica, pero tal vez hay algunas inquietudes, no sé si es basado, digamos, un poco a la vida real. Entonces, tal vez nos explica o nos comenta un poco más sobre este personaje. Bueno, como bien explicó René, es la historia de Jacinto, que es un artista gay que trabaja en un café con ser underground. O sea, esos cafés con ser que, digamos, que no son totalmente exitosos. Él está celebrando su 50 aniversario, pero lo celebra con una alegría y con un optimismo y hace cómplice al espectador de su propia vida. Entonces, cuenta, ya él ya salió del clóset y está muy satisfecho con su vida, pero llegar a salir del clóset no fue una tarea fácil. Detrás hay una serie de vivencias personales por las que muchas personas, ¿verdad?, que son gays, lo han pasado, ¿no? Por ejemplo, enfrentarte al círculo más cercano, como es el círculo familiar, ¿no? O sea, porque para una madre, aún teniendo ideas abiertas y respetando la diversidad sexual, puede ser difícil, ¿no?, cuando un hijo o una hija te confiesa que es gay. Entonces, ¿cómo lo enfrenta la madre? ¿Cómo vive la relación con el padre? Un padre que es totalmente opuesto a él, un padre completamente machista, que tiene otros valores y otros universos masculinos completamente diferentes o su relación tan tierna con la abuela o lo difícil que es y sigue siendo hasta la actualidad para muchos homosexuales y lesbianas y encontrar pareja, ¿no? Porque no solamente se trata de acostarte con alguien, ¿no? No es que no sea… eso está bien, ¿no? No hay ninguna crítica sobre eso, pero encontrar una pareja como un compañero de vida, ¿no?, que tienen objetivos comunes y que disfrutan la vida de manera conjunta. De todo eso, todo esto con mucha música, con mucho baile, con mucho colorido y con mucha complicidad con el público. Así que creo que la obra, pues, ya funcionó. O sea, ha estado funcionando y estamos, como te digo, pues muy contentos. Ahora, en el caso de Jacinto, ¿vos cómo viste ese papel? ¿Cómo te sentiste? ¿Fue, digamos, un poco difícil, pues, haber hecho este tipo de papel o llevar ese rol de Jacinto? Mira, para mí es más… digamos, es más cercano porque soy abiertamente homosexual. Entonces, eso es una cosa que ya es un plus para el espectáculo. Pero, digamos, siempre hay cosas que a uno le cuestan, ¿no? Afrontarla. Ha sido como un espacio liberador también de curar heridas, pero sobre todo de divertirse en el escenario. No es un proceso de aprendizaje porque demanda mucha energía, mucha resistencia, pero me lo he pasado súper bien y el público lo ha aceptado o lo ha asumido como tal, pues, con grandes abrazos. Ahora, para los que quieren ir a ver esta obra, digamos, ¿qué día pueden hacerlo el horario y cuánto cuesta? Como Lucero lo mencionaba, estamos este 8, viernes y sábado 10 y después los últimos dos fines de semana de julio. O sea que estas son las últimas funciones de temporada para que la gente ponga en su agenda y nos acompañe. La entrada son 300 Córdobas y estamos en la sala de teatro Justo Rufino Garay y los boletes están a la venta porque el espacio es bastante pequeño, así que entre más pronto compren, aseguran su lugar. O sea que son cupos limitados, digamos. Sí, pero es pequeño, pero no tan pequeño. Es decir, es una sala con todas las condiciones profesionales, con aire acondicionado, con luces, con, o sea, hay distanciamiento, o sea, hay una cafetería que se pueden tomar una copa de vino o comer algo, picar algo a la entrada o a la salida. O sea, es un lugar maravilloso. O sea, la verdad que la sala de teatro Justo Rufino Garay es una sala profesional, alternativa, pero que tiene todas las condiciones de una sala de teatro. Ahora, me imagino que los que llegan salen contentos hablando de la hora y también de las buenas condiciones también que ustedes los reciben, ¿así es? Sí, claro. Tenemos las normas de bioseguridad, que las aplicamos, la comodidad, el espectáculo está de primera, se la van a pasar súper bien y van a reflexionar, se van a divertir y se puede compartir con amigos. En pelota es mucho más agradable ir al teatro. Interesante, bueno, tal vez no recordás los precios para los televidentes que les llamó la atención y quieren ir a ver esta importante obra. Son 300 pesitos, no son muchos, así que acompáñennos este cierre de temporada de la obra Marica. Y muchos también se van a, digamos, tal vez se van a sentir identificados con esta obra, este personaje, digamos. Yo creo que todo el mundo, todos tenemos a alguien cercano hacia la diversidad y, pues, tal vez en tu familia también está por todos lados y creemos que es posible que la transformación y la felicidad llegue a cada uno de nosotros. Ahora, ¿esta es la primera obra que realiza de esta magnitud o ya habían hecho otra obra así relacionada? No, bueno, el Gusto Rufino tiene 42 años de existencia, tenemos más de 50 puestas en escena a lo largo de todos estos años y muchas han sido tremendamente exitosas, pero a nivel de tratar el tema de la homosexualidad, sí, es la primera vez que nosotros lo abordamos en una obra. Y ha sido bien aceptada. Y ha sido muy bien aceptada y, bueno, tenemos Marica para rato, pero en principio que aprovechen esta temporada que tampoco no hay demasiadas alternativas culturales en Managua, qué mejor manera que cultivar el espíritu, invertir, en lugar de tirar la plata tomándote un par de cervezas ahí en una cantina, ve al teatro en un lugar amable, con una buena vibra y viendo un excelente trabajo porque René hace un trabajo extraordinario como actor, es muy versátil, se desdobla y la gente se ríe, reflexiona. O sea, qué mejor manera que invertir un poquito en el espíritu, ¿verdad? Y en tu bagaje cultural, volar un poquito con tu imaginación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esa importante invitación. Nosotras nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Muchas gracias. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni